... Bueno, como yo vengo de la ESO, ya sabéis que no utilizamos la memoria para nada de nada, entonces me permitís que haga la presentación con papeles y que consulte con esto, ¿no? Fijaros que, como podéis ver por el título, pues la asignatura que doy no es precisamente una asignatura que sea muy agradable, pero en mi centro, curiosamente, somos la asignatura mayoritaria en cuarto de ESO, es optativa y es totalmente escogida, tenemos un montón de alumnos que escogen la física y química, me imagino que la parte de humanidades será tremendamente aburrida porque escoger física y química, pues ya da un poco de grima, ¿no? Bien, le vamos a dar unas pequeñas pautas sobre el tema del marco teórico, ¿no? ¿Qué sería la gamificación? Pues ya saben ustedes que se ha puesto ahora mismo muy en boga y saben también que es utilizar técnicas asociadas a la teoría de juego en ámbitos que son un poco rutinarios. Y ya si le ponemos el apellido de educativo, pues ya saben ustedes que lo que estamos haciendo es utilizar esas técnicas en el ámbito de la educación. Como pueden apreciarse, pues juego y jocoso tienen la misma raíz latina, me permiten así un poco el desliz, ¿no? Y nosotros utilizamos en nuestra experiencia, pues un poquito cuál es la definición que da el señor que tenéis ahí, ¿eh? que sobre el juego. Para nosotros el juego tiene que ser algo serio y para ser algo serio pues tienen que utilizarse, pues una serie de elementos, que tiene importancia en los jugadores, tiene importancia el contexto, tiene importancia también la mecánica que se va a utilizar y el estilo. ¿Qué elementos suelen ser los más importantes que tienen esta presente de la gamificación? Pues nosotros hemos tenido en cuenta fundamentalmente la tipología de jugadores, que los juegos que hemos propuesto, pues enganchen a dichos jugadores, la mecánica que fuera muy sencilla y que los chicos lo entendieran fácilmente, cuál era el objetivo que se perseguía y por supuesto la recompensa, pero si una recompensa no tiene gracia. La experiencia se realizó durante el curso pasado. Abarca, como ya les he comentado, el contexto se basa un poquito en la encuesta nacional sobre la percepción de la ciencia que dice, la del 2012, que hay un incremento en el aumento de la motivación de las vocaciones científicas entre los alumnos más jóvenes. Entonces nosotros hemos aprovechado ese efecto. ¿De objetivos? Pues bueno, de objetivos nos hemos planteado pues aumentar la motivación del alumnado, desarrollar una serie de habilidades y de destrezas y competencias, sobre todo de tipo social, también evidentemente de tipo intelectual y sobre todo pues trabajar un poco en plan cooperativo. En cuanto al contexto, como les estaba indicado anteriormente, pues ha sido una experiencia realizada durante el curso pasado, 67 alumnos de cuarto de ESO con la materia física y química que es optativa, 31 eran alumnos y 36 eran chicos en un centro privado concertado de nivel medio alto. Se les planteó, como la asignatura era ardua, se les hizo, se utilizaron una serie de recursos distribuidos temporalmente en tres etapas, coincidiendo fundamentalmente con las tres evaluaciones o tres trimestres. En la primera etapa que fue de tanteo, se puede ver por los títulos que es lo que se ve ahora la formulación química y bueno, pues se empezó tanteando a nivel individual, lo típico, se hace un planteamiento de fórmula, a ver quién lo resuelve el primero. Después ya pasamos a trabajar en equipo y se hizo un campeonato de fórmula y de nombres. En la segunda etapa, que coincidió con el segundo trimestre, pues se proyectó un PowerPoint y se hizo por la ruleta de la ciencia, preguntas de tipo T, se le daba ya el PowerPoint a un dado, se movían las ruletillas y a ver cuántos puntos se acierta. Y después el tesoro sumergido, que es una versión del clásico juego de los barquitos. Y la tercera etapa, pues ya les dije, venga, vamos a ver si esto ya ha calado. Entonces planteamos problemas de desafío, evidentemente difícil para que no saliesen, a la primera y les iba dando pistas, ¿no? Y de esa manera pues les iba incentivando. Les propuso también que hicieran un juego sobre la temática de ondas, que lo hicieron por pareja y bueno, pues la última parte del cuestionario. Lo mejor de esto, pues todo esto baratísimo, bueno, bonito, barato. ¿Qué he utilizado? Pues la pizarra clásica, un cañón con un proyector y después Word, PowerPoint y los chicos que tenían también informática, pues utilizaban Scratch para poder hacer algunos de los juegos. O sea, como ven, pues bastante baraticho. Los resultados, bueno, pues las producciones de los alumnos, me hicieron 32 juegos y entregaron 65 cuestionarios, ahí tienen un modelo. Se detectó a lo largo de todas las evaluaciones un aumento del rendimiento académico y se observó directamente, pues, la mejora en ciertas habilidades sociales y en ciertas destrezas a la hora del conocimiento. El impacto generado, pues como puede apreciarse, se valoró mediante ese cuestionario de evaluación, que no está validado. Y bueno, pues ahí se distribuyeron distintas preguntas referidas a los mecanismos empleados, a la satisfacción de emplear la gamificación, a la pertinencia de mantener este tipo de actividades o no y sobre todo a las dinámicas usadas. De los resultados, pues como ven, las estrategias gamificadoras empleadas se etiquetan o lo etiquetaron los chavales como muy buenas y excelentes. Valoran también de una manera bastante alta la utilidad de las actividades, 3,29 sobre 4 y también valoraron con una gran satisfacción personal el empleo del proyecto, 3,83 sobre 4. Las dinámicas gamificadoras, pues también se valoraron en general como muy buenas y excelentes, destacando el torneo de fórmulas y el tesoro sumergido. Y detectamos también el incremento de motivación, la mejora de la concentración, todo esto, como os he comentado, por medio de la observación directa. Conclusiones. Bueno, pues creemos que gamificar no solo se reduce a jugar con videojuegos, que es quizá lo más conocido. El uso de la gamificación educativa, pues permite aumentar la motivación de los estudiantes, contribuye a cumplir con objetivos educativos en términos de contenidos, competencias y valores, favorece el trabajo en equipo, se puede usar en coordinación con materiales educativos más tradicionales, el trabajo reduce costes y esfuerzos, es transferible a otros niveles y tareas, de hecho yo lo he empleado también en primero de bachillerato y en tercero de eso. Y bueno, pues los chicos y yo hemos quedado todos totalmente satisfechos con eso. Y nada, simplemente animarle a jugar. ¿Vale? Gracias.